En este video aprenderás a hacer mejor baklava paso a paso. Mira el video hasta el final. Elija un excelente tipo de mantequilla porque afecta directamente el sabor del baklava. Derrita la mantequilla y retire la cava superior porque causa manchas negras en el baklava. Necesitamos de 24 a 26 capas de masa filo del tamaño de la asadera o cortamos al tamaño de la bandeja si es más grande. Ponemos 4 capas de masa sobre un balo y nos aseguramos de que la primera hoja no esté agritada porque será la cava superior. Siempre cobre la masa porque se seca, se quiebra y no se puede osar. Ponemos el cava que será la base del baklava. Pensilar la bandeja con mantequilla. Ponemos una capa de masa que será la base del baklava. Cubrir los lados con la masa para que el relleno no se quema por el calor del horno. Penselamos con mantequilla cada dos capas. Cubrimos los otros lados. Y aquí hemos puesto 5 capas. Seguimos hasta completar 12 capas desde abajo. Penselamos cada dos capas. Ponemos la capa número 12 y espolvorear una capa de azúcar. Para esta bandeja de 30 x 40 cm necesitamos 600 gramos de nueces. Ponemos 2 cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela. Pecamos en tamaño mediano. Extender el relleno uniformemente. Espolvoreamos una segunda capa de azúcar. El azúcar ayuda a que la masa se una al relleno después del horneado. Ponemos otra capa arriba del relleno. Cortamos el exceso de masa en los bordes. Enrollamos los bordes hacia adentro y los presionamos suavemente. Esto también ayuda a que el relleno se begue a la masa después del horneado. Penselamos con mantequilla y continuamos colocando capas hasta completamos 12 capas nuevamente. Ponemos la última capa que está sobre el balo y cortamos la masa sobrante. ¡Vamos! 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 Un Aguero Se puede cortar del tamaño que más le guste, pero 5 por 5 centímetros es mejor el momento de hornear y es tamaño intermedio. Cortamos bien hasta llegar al fondo de la bandeja. El vaso del horneado es el vaso más importante para preparar baklava, porque el fuego alto lo quema o sale crudo por dentro, sobre todo si pones más de 10 capas por cada lado. Para que quede bien crocante, hornealo en la rejilla del medio a una temperatura de 200 grados por 25 minutos, luego reduce el fuego a 110 y déjalo por 60 minutos. No encendas el ventilador del horno. Lo mejor es girar la bandeja en el horno cada 15 minutos. Penselamos bien con mantequilla. Se puede hacer todos los pasos bien, pero si el almíbar sale mal, el baklava saldrá mal. El mal almíbar es una de las razones de la dureza de la baklava. Para prepararlo bien, mezcle el azúcar y el agua sin remover a fuego medio hasta que herva. Asegurece de que los lados estén bien limpios de los cristales de azúcar. Le enviamos los bordes con una cervelleta mojada. Ponemos jugo de limón y déjelo hervir durante 2 minutos. Luego ponga el agua de azahar y abague. Colocamos el almíbar frío. Cuando el baklava está caliente, recién salido del horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortamos bien con un cuchillo para que se separe y no se rompa al servir. ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal!